¡Ya! Universidad Autónoma También estaba buscando mercadeo en gestión de eSports en México Ok, me gusta que quieras estudiar, ¿sabes? Sí Apoyo mucho Pero también tengo ganas de buscar algo por Ecuador, ¿sabes? No tengo... Yo tengo una solución Yo tengo una solución para ti Estás buscando qué estudiar en Ecuador No, pues estudiar, quiero estudiar algo relacionado con eSports Quiero estudiar algo con... Bueno, en cualquier lugar del mundo, pero que sea el mejor lugar de todos Sí, sí, sí Eso es importante Eso es claro Número uno, top of the world Yo tengo tu solución Platícame un poco más qué quieres estudiar No, pues básicamente, Johnny, lo que quería... Es que estoy desesperado porque realmente la situación está bastante complicada No tengo la manera de financiarlo al 100% Tengo que buscar por un lado, sacar el dinero de donde no lo tengo Además del hecho, hombre, lo más difícil es saber dónde terminar estudiando Es un complique completo Además es que hay 10.000 maestrías y especializaciones distintas Que mercadeo especializado en la venta de productos para belleza Que mercadeo de no sé qué Que especializaciones en... Hay un montón de cosas, Dios mío La verdad es que ando desesperado Estoy loco No sé qué hacer No sé para dónde ir No sé dónde buscar Estoy un poco triste, Johnny Estoy un poco... ¿A qué hora se hizo? Johnny... Tengo tu solución Mortal Mortal, ¿eh? Mortal Tengo tu solución Mortal de Mortal Kombat o Mortal de... Mortal de Mortal es no tomar la decisión de estudiar en la mejor universidad del Ecuador Ojo Como te puedes dar cuenta, yo tengo para ti la solución A ver, ¿qué es Mortal otra vez? Buenas tardes, noches Mi nombre es Jonathan Gómez Mejor conocido en el bajo mundo del League of Legends como Johnny Como Johnny Y tengo la solución para todas las personas que quieren cumplir sus metas más innovadoras en el Ecuador Y también para Teo Que quiere hacer una maestría El tipo es un académico A ver Mira, Teo Te traigo, de hecho, un regalo para convencerte Diría que para comprarte, pero es que ni siquiera necesito comprarte Porque estamos hablando de la universidad que te va a cumplir todos tus sueños Tus sueños esporteros Ok En la vida A ver Mira ¿Qué dice? Gózalo, gózalo ¿Qué dice ahí? Mañana es lo que haces hoy Mañana es lo que haces hoy Eso es sabio Profundo, eh Profundo Mañana es lo que haces hoy ¿Y a qué dice? UD UD ¿Qué dice acá, Johnny? Dice UDLA 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 ¿Qué es eso? ¿Qué crees? Piensa A ver, estamos hablando de que te estoy viniendo Universidad de la vida Falta Pero no Universidad de... De los pibes No No No, no porque los pibes debería tener una pena Una... Pero también es para los pibes Es que eso es lo bueno Que todos pueden entrar a estudiar en la Universidad de las Américas Hombre ¿Otra vez? ¿Otra vez? Universidad De las Américas De las... De las... De las Américas Como el continente Como el continente Porque es continental Es mundial Es global Teo, por favor Revisa qué tienes ahí A ver Porque creo que ya casi nos toca laburar La verdad es que es mi último split Así que pues hay que aprovecharlo al máximo Por favor Yo creo que nos queda poco Un cuadernito Un cuadernito Mañana es lo que haces hoy Camina hacia el futuro, ¿no? Ahí, ahí Mañana es lo que haces hoy Mañana es lo que haces hoy Ahí está Uy, me quitaron la cámara Ya no, ya no está aquí en la cámara Mañana es lo que haces hoy Mañana es lo que haces hoy Que sea tu mantra Que sea tu mantra ¿Qué más hay ahí para ti? Mañana es lo... Bueno, acá no cabe, pero... Esto sí es para mí Lo siento Este es mío Continúa Lo demás era tuyo Ese se me cayó ahí ahorita Por error A ver Ojo Opa Ojo, cuidado ¿Y esto? Ojo, cuidado Que lo destape Que lo destape Que lo destape No sé si es tu talla Si no, igual Pues me lo prestas Y yo lo uso ¿Sabes? Me gusta ser recursivo Con las cosas El negro me lo usa ¿Eh? Uy, no Pero qué es todo eso tan lindo Pero yo quiero uno de esos ¿Quieres uno de esos? Este no Porque es mío Pero Mientras Miro qué puedo hacer Creo que te voy a pasar este Los voy a dejar viendo Un videíto En lo que Teo se desnuda Aquí frente a mis ojos Eso no lo pueden ver ustedes Así que Vean algo educativo Ver amanecer un día Y otro Y otro Y otro Y otro Desafiar el clima Entrenar sobre cualquier superficie Y a cualquier hora Madrugadas donde la fiesta Es pedalear Estar eternamente a dieta Hacer lo imposible Para que sea posible Sentir que tu cuerpo Ya no es tuyo Punta metatarso talón Manos firmes Ojos mirando al frente Vendas Heridas Fracturas Dolor Un segundo más Una décima menos Llorar de rabia Y llorar de alegría Así es el día a día De los que saben Que el mañana Es lo que haces hoy Udla No, qué día lindo Esto es un día Para conmemorar ¿Cómo te sientes? Facha Udler 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 si soy Udler si somos todos A partir del día de hoy Muchísimas gracias A la Universidad de las Américas Por su incorporación Con la liga Número uno Que no les vendan humo Que no les digan mentiras A alguien que no seamos Nosotros dos Es la mejor Liga de todo el Ecuador Que regresa Para esta clausura Potenciado Gracias a la mejor Universidad del Ecuador Que les va a ayudar A cumplir Lo que necesitan Que me gusta el negro Pero quiero uno de esos Lo tiene Se cumple Teo ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumplió? Se cumple Así que Muchísimas gracias a ellos Y bienvenidos a todos Ustedes también Que nos están acompañando En este momento Para este Como ya indiqué anteriormente Clausura repleto De emociones Yo Quiero decir Teo incluso Que Mayores emociones En la historia Del League of Legends En Ecuador Es la que vamos a vivir En estos meses Que nos quedan de Liga Hombre Se viene la recta final Lo que todos quieren La Champions Los regionales Norte 2022 Este es el split Que empezará A definir el camino De los equipos ecuatorianos De cara a las cuestas Internacionales Ya tuvimos un Abre bocas Pinta fácil Sí A mí me dijeron En descuidado Que iban a jugar Al 20% Y aún así No sé Como que Vi a los otros equipos Sufrir bastante Faltó el ultra instinto Sí La verdad es que Pinta fácil Este año En el regional Para Ecuador Así que Vamos a ver Recordemos un poco Sobre el formato También Cómo se llega A este punto De regionales Ya tenemos Un candidato Candidato Para los regionales Que es el equipo De descuidado Un candy Como la canción De plan B Un candy Plan B Es plan B Pero esa no es candy No yo sé que no ¿Cuál es candy? Le gusta No Que sea fancy Ya perdón Estoy muy disperso El primer Le gusta El lolcito En exceso Yo Literal Yo A ver Entonces tenemos un candidato Que es descuidado de esports El bunker ¿Por qué? Quien salió campeón De la apertura 2022 Enfrentándose a Pirate Dream 3 a 0 Uff Debió Debió ser fuerte eso Pero tenemos cambios Para el bunker Un bunker Que venía jugando Con Kerfa Con Acerola Con NishQ Expontaneous Y Davo Y dos de estos jugadores Que más adelante Ya veremos quiénes son Ya no hacen parte Del bunker Igual llegan incorporaciones Que ya conocía El equipo De descuidado de esports Incorporaciones nuevas Un import nuevo Ahí picante Para los del bunker Numeral Udla Por LVP También numeral Volcano Discover Para que ustedes nos digan Si son de la Udla Oye Ese es el tema de hoy ¿Sabes? Yoli ¿Estás bien? Qué bien me veo Con este saco Yo sé que la cámara Está aquí Pero Hoy más que nunca Voy a estar viéndome La pantalla Me parece excelente La verdad es que Facherito Espérate A mí me gustan los hoodies Pero me estresa esto Que esté Como una tirita Más larga Esa es la ansiedad Mira, mira, mira Dios mío Además ustedes no lo saben Pero aquí en el estudio Nos partimos de frío Bastante Contundentemente Entonces En la Udla Nos prepararon Para eso Mira Teo ¿Facha o no facha? Bueno, ahí está Te contaba un poco De la vida De la vida Que hace frío Creo que hay que traer Que estamos lejos de casa Que tenga calor Esta Esta transmisión No sé a cuántos grados Estamos Insisto Mucho frío Pero hoy tenemos Más sorpresas para ustedes Tenemos un invitado Que viene a calentar La dinámica No solo con Bueno Su personalidad Tan Deportiva Furry Sino además Con su calor Y va a ser ¿Quién Teo? El dueño de las predicciones De Ecuador El dueño de las predicciones De Ecuador Un genio El que sí nos paga Por predicciones Un gran Pokémon Además No es mi favorito Mi favorito es Hengar Pero es un Mi Pokémon favorito Es Raichu Pero voy a decir Grovelight Raichu Grovelight Que va a ser Nuestro invitado En esta previa Un tipo Bueno Un Pokémon Que trabaja bastante Por Ecuador Que trabaja muchísimo Por la comunidad Que está empapadísimo De los equipos De los jugadores De los rosters Una real leyenda Si me lo preguntan Mi VTuber favorito Iron Mouse No es Grovelight Que está aquí En esta transmisión Con nosotros ¿Cómo estás? Es un Pokémon Hola, hola, hola ¿Qué tal Juni? ¿Qué tal Teo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran El día de hoy? Yo aquí Un poquito nervioso La verdad Pero Muy agradecido Por la invitación Y Por estar aquí Muy alegre La verdad Yo ando Un poco dubitativo Porque quiero saber ¿De qué Pokébola saliste? ¿Una Ultra Ball? ¿Una Master Ball? ¿Una Pokébola común y corriente? Qué fricasos Que somos Yo salí De la mezcla rara De dos Arcanines Ok Y la verdad Es que Soy de De criadero Pero no de Pokébola Así que Por eso Me vine acá A la A la Volcano League Ok Soy libre Es Es un Es un Grovelight libre Salvaje Salvaje Un Grovelight salvaje Un VTuber Que tiene que tener lore ¿No? Como todos los VTubers Obviamente Es Es bastante Bastante clave Bueno Amigo Cuéntanos un poco Para las personas Que quizá todavía No te ubican Que quizá no están Muy pendientes de Twitter Y todo Todo este asunto ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo soy A más de Pokémon VTuber Furro Y todos los Adjetivos Sabidos por haber ¿No? Soy una persona Que 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 está fascinada Por los esports Que lleva Siguiendo muchos Años La escena competitiva Tanto Nacional Como internacional Y que decidí El año pasado De hecho Pero Lo puse En camino El día de hoy Hacer algo Por la comunidad League of Legends Comenzar a crear Contenido De 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 diferentes tipos ¿No? Para Así hacer crecer A esta maravillosa Comunidad Y sacar Adelante De cierta forma Los esports De Ecuador Entonces Básicamente Ese es El origen De De este proyecto Este es el origen De De Glowlight Bueno Un proyecto Que la verdad Ha sido muy fructífero Total Yo no voy a mentir Johnny Yo he sacado Varios datos Que he tirado Aquí en pantalla De los De los Hilos de Twitter De Glowlight Yo literalmente Armo toda la narrativa Yo entro acá Cinco minutos Antes leo el Twitter Semanal Y con eso Armo la narrativa Pero la pregunta Que a todos nos tiene Totalmente Enganchados A la pantalla Que nos tiene El corazón Así Encogido Es ¿Puedes Aullar como un Growlight? Sí Pero creo que Con el Pitch de voz No se va A escuchar muy bien Así que Yo igual me voy a reír Así que Si quieres hacerlo Me va a causar La misma gracia No, no Paso Piénsatelo Al final del show Sí puede ser Para despedir la previa Con un aullido Super furro Sí puede ser al final Sí me animo Igual quiero decirle A la Udla Que no es normal Que seamos tan furros En transmisión Oye No le dieron camiseta A Growlight De la Udla No A mí no me llegó El paquete de la Udla Un collarcito Para un Growlight Puede ser un collarcito Que diga Udla Lo tenga ahí Grabadísimo En toda su personalidad Pero bueno Ya nos conocemos Ustedes ya nos conocen Ya conocen a Growlight Así que ahora sí Vamos a entrar Con la materia deportiva Primero Con el formato De la competencia Así es Teníamos varios splits Trabajando con el mismo formato Que de hecho se cambió Para el split pasado Y que fue muy bien recibido De hecho Teo ¿Cómo es que funcionaba? Estuvo bien recibido Por la capacidad Que tienen todos los equipos De mantenerse En lo más alto De la competencia ¿No? Funciona en tres fases Realmente Pero las dos primeras fases Son de fase regular La primera fase de grupos Siete partidas al mejor de uno Siete jornadas al mejor de uno Donde el octavo lugar Desciende Uff La segunda fase Son seis partidos Al mejor de uno Cada equipo juega seis partidos Seis fechas Y el séptimo lugar Se va al descenso De ahí en adelante Entramos a la fase de playoffs Donde se juegan Con una llave de vencedores Y una llave de perdedores Mira ahí está Ahí está justamente Para los playoffs Tendremos una jornada Más extensa Con un loser bracket Que le dará más dinamismo A la competencia Generando revanchas inesperadas Y una final más emocionante Todo al mejor de tres Hasta las semifinales Y la final Es de entender Que el perdedor De la semifinal Del winner bracket Tiene una segunda chance Sí Entonces es importante El hecho de que Todos los que están En la parte de arriba A, B y F Tienen una segunda vida De cara a llegar a la final Claro En digamos pocas palabras Gana Gana Porque si ganas Quedas más arriba en la tabla Y las cuatro primeras posiciones Se ven beneficiadas De cara a los playoffs Para poder Bueno Trastabillar un poco Cometer uno que otro errorcito Y bueno Seguirse puliendo en el camino A diferencia Del quinto y sexto lugar Que tienen por ejemplo Un partido a muerte Lo que es clave En este formato Es Que cada partido Vale demasiado Porque No hay tiempo De que Perdamos los seis primeros Y luego reponemos a la vuelta No Te vas Directamente a la promo relegación Todos los partidos Importan Intear Trolear Alguno de los juegos No es Para nada Una opción Directamente No sé ¿Tú qué opinas Growlite De este formato ¿Tú qué nos sigues Desde que Naciste Del cruce raro De Arkham La verdad es que El formato Es bastante entretenido La única parte Que no me acaba De convencer Muy bien El hecho De que Uno de los equipos En primera vuelta Se vaya A promo relegación Pero Ya son cuestiones De gusto personal Y el formato Y el formato De playoff Sobre todo Me Me agrada Porque da Da paso A narrativas A segundas oportunidades A revanchas Que Pueden tornar Que las cosas Cambien Entonces Simplemente Eso Es muy Entretenido De ver Este formato De hecho Gracias a este formato Geeksade No se fue al descenso En dos ocasiones ¿Y por cuántos partidos? Por uno En ambas En ambas ocasiones Perdón En la última fecha Geeksade ganó Ese último partido De la muerte Y logró salvarse De caer al descenso ¿No? A ir a promo relegación ¿Qué cosas tenemos Relevantes Los Hilex Desde clausura 2022 Descuidado Esports Trajo a una Vieja gloria Con la que Ya había ganado Un título Jonny Ifreaks Uf Esta es clave Les voy a pasar El contexto Sin que nadie coma nada Y es que Ifreaks Cuando estaba en su momento Cuando empezamos a descubrir El potencial de jungla Se encontraba con descuidado Así es Ganó el clausura 2020 Ganó con descuidado Es campeón con descuidado Y se fue para Skull Cracketland Desde ahí creo que ha sido De cierta forma Una piedra en el zapato Para descuidado Porque sabemos La rivalidad Entre estos dos equipos Es un jugador Que los conocía bien Es un jugador Que siempre lo hemos visto Con el potencial Para ser uno de los mejores Jugadores de Ecuador Así que bueno Esta contratación Me parece Total Totalmente Interesante Y la segunda Es aún más interesante Porque hablábamos De dos jugadores Que se iban de descuidado Un poco más temprano Estos eran ya Acerola Como pueden entender Por el cambio Por el cambio de Ifricks Y Nisqiu Nesquik Se va El Capi Se va Que da paso Al talento colombiano Escudo Gusano Es el nuevo midlaner De descuidado Esports Esto Está interesantísimo La verdad Porque el tipo Ya sabemos Que es un midlaner Con total nivel Totoro Que también va a terminar Dejando entonces La escuadra Skullcracker Y se pasa Para Guayas Nick Que se está Reforzando Con todo A Yeye Bueno A Yeye Si está secuestrado Por favor Que pestañe dos veces Por favor A Yeye Que ponga dos capas En el chat Si está secuestrado Porque queremos Volverlo a ver Lo extrañamos Lo extrañamos Con el corazón Y cuidado Porque el corazón Es el que se vienen A dejar los peruanos Pichilón Canra Y Joel Que vienen desde Perú Y que son jugadores Bueno ya los tocaremos Más a fondo Digo su nivel Su recorrido Porque hay nombres Ahí muy muy interesantes Como el que le sigue Ahí justamente Así es Más talento colombiano Acá en Ecuador No one Que se va de Guayas Nick Y es el nuevo jungla De God's Plan Además de todo Hombre Nos extrañamos Una barbaridad Nos hacían falta A mí se me hacían falta Sí no Yo la verdad Cuando no se ponen Cuando no se ponen A alburear Ahí en Twitter Está todo bien Por otro lado Skullcracker clan Para este split De clausura La apuesta A su Staff de academia A su roster De academia Por otro lado Geeks and Esports Sigue apostándole A un staff Formativo Muy muy fuerte Y God's Plan Que viene con un roster Que supera por creces Al de apertura Sí la verdad Es que pueden llegar A sorprender Muy fuerte Team Motomami O Team Otaku Esto es Motomami 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 Pero Otaku Supongo que sí soy Y Águilas Doradas Venga El equipo que nos va a acompañar El nuevo equipo El nuevo equipo en la liga Que se va a estrenar Y que viene a dar La mejor cara Y de hecho Ya que estamos aquí Hablemos un poco De todos los rosters Vemos en pantalla Todos y cada uno De los nombres Y los equipos Por ejemplo Growlite Tú que ya conoces Al derecho y al revés Todos estos rosters ¿Cuál te llama más La atención De todos los ocho equipos Y por qué? Me llama más La atención Guaya Por todo lo que Tiene que ver Con Lo que Con NishQ Que Alas se va a Colombia Se queda en Ecuador Se va a circuitos Se va a México Se va A no sé dónde Y luego las incorporaciones También de Sunriser Y Nickleaf Carrilero Sub Inferior De 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 Skullcracker Que salía Y en unas circunstancias Un tanto extrañas Y Sunriser Que era el Atlas De Gigside Y Ahora Mira tú Cómo son las cosas Está en Guaya Yo creo que también Es de destacar el roster Un poco de God's Plan Que viene con Canra Campeón Con En Perú Para Closura 2021 No One Que hizo un excelente trabajo En Guaya Es Nick Jason que ya había debutado En God's Plan Y que es un carrilero central Quizás no entre en mi top 5 De carrileros centrales De la liga Pero creo que con este roster nuevo Podría mejorar mecánicamente Y ser uno de estos carrileros centrales Sorpresa de la competencia Rex Te lo descongelaron Johnny Ay gracias Que me ponen a jugar a Rex De ADC Muchísimas gracias De verdad Agradecido total y completamente Con el de arriba En God's Plan También me genera mucha tensión Que Geekside Bueno tiene sus cambios Ahí como estamos viendo Así es A Kemi Hartles Pichilongo Amdejo y Minho Pero mantienen el staff técnico El staff deportivo Que tanto Les ayudó el split pasado Muchos hablamos de que Era un equipo que entendía Muy bien el macro Conservan este equipo Y otros más Tirando de rookies Como Skull Cracker Clan Mencionábamos Y como Aguilas Doradas Aguilas Doradas Son equipos que están tirando Bastante más De lo que son los rookies Para este split Yo no sabría decirte Para este punto Si tengo un favorito Realmente Si tengo Una posible sorpresa No sé tú Grolet Si ya para este punto Ya viste el futuro Y tienes un campeón Así facilito De la liga Ya Facilito No En verdad yo creo que El top 3 Top 4 de la liga Va a estar muy peleado Sobre todo el top 3 Pero yo creo que Está más que claro Que todos Apuntamos A que Descuidados Sea nuestro Representante En regionales Porque Ya Mucho tiempo Sin Darnos esa representación Que Todos creemos Que merecemos Entonces Yo los veo Como claros favoritos Pero no como los únicos A A campeonar Esto Es relevante Porque El que campeona Acá no es que se vaya A regionales Directamente No ¿Cómo entonces? Ahora que lo mencionas Tú Grolet El ganador De este Clausura Se enfrentará A un descuidado Esports Que ya ganó apertura En la super final Del Ecuador Que se realizará Justo después De que terminemos Este split De clausura Una final Al mejor De cinco Y Que bueno Hablando de descuidado Que Opino igual Que es uno De los Hombre Ya es hora De que se le dé Tres años En la lucha Y que se caiga Otra vez a pedazos No estaría Tan chido Eso sí No se va a caer A pedazos Con este video De presentación Que Antes de todo esto Es el video De presentación Favorito De Johnny Descuidado Porque ahí viene La flecha Distintiva Era ella Quieren hacer mucho daño El recabo Para perseguir A Spontaino Si ya gastaba El flash Pero queda totalmente Encerrado Pero hacen mucho daño Del otro lado Para la hinchada De las obras Para disposicionarlo Y en la parte de abajo Están haciendo mucho daño Sobre quién Sobre quién Sobre la Oriana Que terminaron cayendo Pero pega todo lo que quiere Gratis De la parte de atrás Que se va a destirar De cabeza Sobre Binky Cuidado Porque siempre frío Lo va a congilar Ahora sí lo puede buscar Debajo de la torreta Ahí viene la ejecución Perfecta Perfecta Fue antes del minuto 20 Que ya veía yo Esta ventaja Ay, ay, ay Ay, no, no Es mucha Mucha la diferencia Y no sé Que pueda Ojo No, no le puedo Ay, guau Se lleva a la vida Yacikov Sin ningún problema Asesinato ¿A dónde parece Lissi? Y Aifrex Si quiere esquivársela triple Al final utilizaba La llamada solar leona Sin embargo No conectaba Encima de nadie Androff Si quiere conseguir Un asesinato Sin embargo El ciclón Tampoco es bueno Aparece el batillo Infernal ¿Para quién? Para nadie Porque Aifrex Acaba con otro asesinato Daniel San peligroso este asunto Cuidado Se mete en iglif Con toda definición Por parte de Agonistic Problemas ahora Para la cuadra De descuidado El primer asesinato Es para el short work Dime Perfecto El camino a regionales Comienza ahora El camino a regionales Comienza ahora Hombre Qué picante Frases épicas del cine Junto a mi nombre Es máximo décimo meridio Yo creo que Yo las pongo a la misma altura Sí, sí Un poco Un poco Por Narnia Y por Aslan También está por ahí Está un poquito más abajo Teo Pero ¿Y cuál es la tuya? No La mía Te la digo Después de la de Growlite Dale importancia A nuestro invitado especial Johnny Por favor Perdón Pensé que lo había regresado Muy feo No, no, no Growlite ¿Cuál es tu presentación De roster favorita? Tengo dos De las series De las series Es la de Guayas Nick Pero Mi tier Ese máximo Superior Super Saiyajin Fase 9000 Es la de Geekside Pero no la original Sino la que hizo Dead Sound Vamos a ver La presentación De Dead Sound De Geekside Sports ¿Verdad? A ver A ver A ver Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Estuviste esperando este momento durante una larga semana. Miras a tu alrededor y están todos los que tenían que estar. Producción Shark. En MP3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!